¡Fuente aplauso para el show de aquí! ¡Vamos! ¡Vamos, señores! A ver, Andrés... ¡Arrancamos a Riz con todo! ¡Vamos, Canal 13! Vamos a otro lugar donde no nos puedan ver En el que intestino que yo pago los tres Tengo pa' venderme mi gente en la calle Sé que hay algún modo que te quiere tener No, tú te fuiste conmigo y yo Y ahora estoy perdido, amor Si me llaman, sabe que estoy yo, yo, yo Bombona, todos quieren contigo Y tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mina y nos fuimos Bombona, todos quieren contigo Y tú estás conmigo Y no es casualidad, me clavó la mina y nos fuimos ¡Andale, Daniel! ¡Va! Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borraza mi número de celular Si quieres ponme con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amor A no poder decirnos sola cómo estás Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De cómpernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarle a la cara Vivíamos de boca a boca Ahí vamos yo Los novios no querían juntarse Y ahora es que es el mismo Cuando no podemos respirar el mismo aire ¡Andale, Quintana! ¡Toda para vos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Que la fiesta no para! ¡Canal 13! Y tienes todos los espacios Inundados de tu ausencia Inundados de silencio No hay palabras, no hay perdón ¡Epa! Tú me tienes olvidado No respondes al llamado No hay chisterra la palabra Me condenas a la nada No me entierres sin trengor ¡Apa! Mira corazón que es el engaño Se revienta y hace daño Se revienta en el aire Como bombas de calor Como pude a verte Yo he herido Engañarte y ofendido Alma que me da No te olvido Aunque me arranque el corazón ¡Ahí va! Hay el rencor Que nos envenena Y nos hace daño Y aunque no regreses corazón Y hace perdonarme ¡Arriba caral 13! Que el verdadero amor Perdona Y no abandona Y no se quiebra No aprisiona Y nos revienta Como bombas de jabón Vamos a decir una cosa Porque claro Está la señora y el señor del otro lado Diciendo Andy son 10.39 Pero ustedes meten mucho show Laburan hasta tarde ¿Cierto? Laburan hasta tarde Grabando Pero bueno Nada Reactivando con todo Claro Porque el Chino Rey Arroba Chino Rey Y arroba Pollo Álvarez Se juntan a tomar mate Virtualmente Y dicen Si mañana viene el Andy Es así Salió así Porque bueno Y se orante Está bien No, un amigo de la casa Y agradecido Che, ¿cómo es tu red social? Para que los contraten Para que vayan a buscarlo ¿Cómo es la red social? Todo El show de Andy Arroba el show de Andy Facebook, Twitter, Instagram, Spotify Así que mira Todo el show de Andy ¿Vamos con un tema? Nos vamos al corte A la vuelta del corte Tema El sorteo del mundial Tema Y así música Hasta los socios del espectáculo Muy bien Perfecto Nos vamos con el tema Y cerramos con este ¡Clásico! Pueden pasar tres mil años Pueden besarte otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré ¡Andale! Puedo morirme mañana Puede secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré ¡Dale, chido! ¡Cómo olvidar tus locuras! ¡Cómo olvidar que volabas! ¡Cómo olvidar tu sonrisa ¡Cómo olvidar tu sonrisa! ¡Cómo olvidar tu sonrisa! ¡No, no! ¡Cómo olvidar que volabas! ¡Cómo olvidar que aún te quiero! ¡Más que a vivir, más que a vivir, más que a nada! ¡Un clásico! ¡Vamos, todos! Siempre tú me decías ¡Qué cosa! ¡Que me amabas! ¡Que era tu vida! ¡Y yo esperaba todo de ti! ¡Porque de mí, porque de mí ¡Todo tenías, tenías mi amor! ¡Cómo puedo yo amarte así! ¡Y de mi recuerdo! ¿Dónde está, dónde está, tu amor? ¡Tu amor! ¡Y ese amor que me curabas tú! ¿Dónde está, dónde está, tu amor? ¡Tu amor! ¡Y ese amor que me curabas tú! ¡Ahí va! Te conozco desde el pelo Hasta la punta de los pies Sé que roncan por las noches Antes de cerrar con el show de Andy Vamos a bancar un poco a la selección ¿Qué tenés para...? ¿Tenemos algo...? ¡Ay, a ver! Vamos a la interna de la selección ¡Dale, vamos, vamos! ¡Haz pará! Y lo pegás con un tema Y lo pegás con un tema ¿Puede ser? ¿Te animás? Por favor, como si supiéramos Sí, después hacés una corte de salud y todo eso ¡Dale, va! ¡Perfecto! ¡Dale, va! ¡Vamos! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Pero es todo el estudio, eh! ¡Olé, olé, olé! Cada día te quiero más Soy Argentina En sus sentimientos No puedo parar ¡Vamos! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Olé, olé, olé! Cada día te quiero más ¡Vamos! Soy Argentina En sus sentimientos No puedo parar ¡No puedo parar! ¡No puedo parar! ¡No puedo parar! ¡Sí, ve! ¡Ahora sí! ¡Cumbia! ¡Ahora sí, señores! ¡Búscanos en todas las redes sociales Como el show de Andy ¡Gracias a Canal 13! ¡Gracias a nosotros a la mañana! ¡Gracias, pochito! ¡Va! En una rosa de salud En cada respirar ¡Estás tú! ¡Cómo te voy a olvidar! ¡Cómo te voy a olvidar! Y si te clavaste Aquí en mi corazón Y de amor Se han llenado mi alma Y tu sangre Corre por mis penas Y mi sangre Y mi sangre Me hace estremecer ¡Va! ¿A dónde fue el pasado Que no volverá? ¿A dónde fue tu risa Que me hacía volar? ¡Eso! ¿Dónde quedó la llave De nuestra ilusión? ¿A dónde la alegría De tu corazón? ¡Arriba, Argentina! Y se va Como todo se va Como el agua Del río Hacia el mar Y se va Como todo se va El tiempo que pasó Y no supe ver Las horas quizás No quieren volver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Corazón Los niños que sabíamos amar La brisa que llegaba Desde el mar ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mi corazón ¡Eso! Mientras vemos imágenes de la selección Estamos todos Manija, equipo Tota Gracias por estar ahí Gracias por bancar este programa de corazón Somos muy felices Quédense en la pantalla de 13 Se vienen los socios Nosotros nos vamos con arroba El show de Andy Síganlo en las redes sociales Gracias chicos Nos vamos con cumbia ¡Vuel fin de! ¡Vuel fin de! ¡Vamos, vamos, vamos! Procuré en otros brazos Sentir tu calor Intenté en otras bocas Sentir tu sabor Me inventé en otros cuerpos Besando tu piel Y yo sé muy bien No te olvidaré ¡Ahí va! El amor es así Llega de repente Y nos va haciendo confundir ¡Uepa! Te has grabado en mí No sales de mi mente Y siento que voy a morir ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! Márchate ahora Márchate ahora Borra los recuerdos Que quedaron de los dos Estarás sola Y estarás sola Te arrepentirás Andarte cuenta que no estoy Olvida todo Olvida todo Sigue tus caminos Sin pensar que un día Fui el amor de tu vida Me cruza esa puerta Es como si todo fuera solo una ilusión No te des vuelta No te sentí, metí, ven detrás de otra pasión Olvida todo Prometo no llorar y no intentarte convencer Que un día